El recinto ferial se prepara ya para la actuación de Antonio Orozco. Hoy viernes tendrá lugar el esperado concierto del artista, incluido en la gira Aviónica Tour. A partir de las 8 y media de la tarde, se procederá a la apertura de puertas del recinto que verá sobre el escenario al cantante a partir de las 10 y media de la noche. Con una trayectoria repleta de grandes éxitos, los asistentes al evento de esta noche tendrán la ocasión de escuchar los temas incluidos en su último trabajo discográfico Aviónica. Les recordamos que aún están a tiempo de adquirir las entradas al precio de 30 euros. Para ello pueden acudir a la Taona de Chana, tanto en Sabinillas como en Estepona, en Peluquería Nerea en Manilva o bien a través de las páginas web www.muletsound.com, antonioorozco.com o higlon.com. También pueden comprar los tickets en la propia taquilla una vez se abran las puertas del recinto ferial.